Gracias, diputado. Adelante. Sí, por los avances que se tiene para la realización del foro del 8 de mayo en Sinaloa, estamos notando que hay un buen ambiente en la participación de estos foros rumbo a la construcción de una nueva ley de aguas nacionales. En ese sentido, yo tengo una observación. Los foros empiezan el 8 de mayo y terminan el 6 de diciembre, como que considero que se extendió mucho el periodo para la realización de los foros. Esto indica que, si bien nos va, en diciembre y enero se redacta la propuesta de ley de aguas nacionales y que pudiera entrar hasta febrero. Y si bien nos va, en ese periodo se discute, se mete, se sube, si no, hasta el que sigue. Yo quería sugerir en ese sentido del buen ambiente que se ve en esta primera organización y que lo notamos en todos lados, que pudiéramos reducir el periodo de los foros a mayo, junio, julio, agosto, para que pudiéramos meter la redacción, hacer los trabajos nacionales con todos los actores de la sociedad civil, de las instituciones, los propios diputados federales y que pueda entrar la propuesta de la nueva ley de aguas nacionales en el siguiente periodo, septiembre y diciembre. Es la respetuosa observación que hago y la propuesta que ojalá pueda discutirse y tomarse en cuenta.